Primero una alegría enorme de que nuestra casa haya sido elegida para hacerse de esta instancia regional. La AFA a través de la Conmebol han desarrollado un proyecto de la Liga Nacional de regionalizar y tener la posibilidad de que todos los clubes del país y todos los equipos del país tengan la posibilidad de jugar en instancias regionales y después una instancia final. Esto es un proyecto de Diego Justozi, el exentrenador del seleccionado campeón del mundo de futsal que él tenía la intención de regionalizar y de ver a todos los deportistas que tengan su posibilidad de mostrarse. Este proyecto avanzó y a mediados del mes pasado hicieron un contacto, fue muy rápido, sabían de cómo se está trabajando en nuestra universidad con el fútbol de salón, del tiempo que hace que se viene trabajando en esta disciplina. Y bueno, vinieron, conocieron las instalaciones, la verdad que quedaron encantados con esa cuestión y bueno, estuvimos en el día de ayer cerrando algunos detalles organizativos para confirmar ya la sede de la Universidad de Río Cuarto el 14 al 16 de septiembre. ¿Cuáles fueron algunos de esos requisitos que exigía la AFA para que la universidad logre y apruebe ser sede de esta instancia regional? La verdad estuvieron muy agradecidos por las instalaciones que cuenta nuestra universidad, estuvimos a la altura de todo lo que ellos necesitaban, estuvimos a la altura, inclusive va a ser transmitido este evento a través de streaming para toda Sudamérica, con lo que significa eso y bueno, siempre trabajando, interrelacionando con todas las áreas, con todas las secretarías de la universidad, la gente de audiovisuales ya hizo contacto con gente de AFA para poder garantizar la cobertura para este evento que va a ser para toda Sudamérica. Queda pendiente lo que fuimos a cerrar fue el acto protocolar que es muy importante, ver esos detalles que cuando son televisados y tienen la trascendencia que va a tener este evento son muy importantes y bueno, algunas pequeñas cuestiones técnicas ya relacionadas con lo que es tableros, bancos de suplentes, los vestuarios que la verdad que están en condiciones bárbaras porque los hemos inaugurado ahora hace muy poco, así que bueno, ya está todo encaminado como para que sea una fiesta en nuestra casa hacerse de este gran evento.